¡Suscríbete al canal! Juego de palabras, le damos clic a Damero y se va a aperturar esto. ¿De qué se trata el Damero? El Damero también se le llama tablero de juego, donde va a haber algunas casillas que se van a llenar con letras para completar una frase o un texto. Tenemos que contestar algunas preguntas. Por lo tanto, vamos a ingresar una frase. Damos doble clic y vamos a ingresar una frase que previamente yo ya tengo elaborada. Es entre las naciones y los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un ejemplo. Nos permite hasta 20 palabras. Palabras que voy yo a definir. ¿Con qué? Con algunas preguntas. Por ejemplo, la primera palabra que quiero yo que se pueda contestar es la palabra Enter. Entonces, yo voy a poner dividir. Y la respuesta será Enter. Automáticamente, el sistema o el programa nos detecta. Así que, naciones. Le voy a poner países, que es un sinónimo. Le doy clic aquí, donde dice Aceptar. Y vean que automáticamente lo manda a este lado. Aquí, correcto, sí. Aquí vamos a resaltar con color rojo las palabras o las letras erróneas. Si yo escribo una letra incorrecta, me lo voy a poner en color rojo. Opciones de ejecución. Aquí ya saben, excelente actividad. Yo ya le puse mostrar intentos y aciertos. Y poner puntuación para que vayamos revisándolo. Bueno, nuevamente, no me gusta ponerle tiempo. Porque eso limita la creatividad y el accionar para realizar la actividad. En página web, vamos a ponerle Contesta las preguntas para encontrar las palabras que completen la frase. Y aquí lo vamos a poner en número 16. Aquí, Damero. Así se llama. Y le vamos a poner una línea de separación. Una línea de separación entre actividad y autor. El nombre del autor. Vamos a ponerle 14. Y aquí lo vamos a mandar al centro. Lo vamos a mandar al centro. Vamos a ver cómo se va a ejecutar. Cómo se va a ejecutar la actividad. Ahí está, ahí lo tenemos. Por ejemplo, aquí está, miren, dividir. Y le vamos a poner entre. Quiero que observen que ya se están llenando aquí las... Si observamos que la cantidad de casillas separa las palabras, podemos aumentar. Le damos aquí. Países. Ahorita me voy a equivocar en una para que vean. Se dan cuenta que aquí no está completo. Porque si no, pues entonces ya no tendría ninguna creatividad. Integrantes de la sociedad. Voy a cambiarle aquí. Bueno, quiero que observen que aquí la letra está en color rojo. Quiere decir que estoy equivocado. Quiero corregir. Puedo venir directamente aquí. Ya me dio una pista que es individuo. Ok. Desconsideración, desconsideración. Aquí hay un error. Entonces puedo corregir aquí. Me vengo a esta parte de aquí donde hay un error. Desconsideración. Corrijo. Desconsideración. Perfecto. Voy a aceptar. Y puedo ampliar a 21, 22. Veamos la actividad. Ahí está. Ya ven que aumentaron otras dos. De manera que esté correcto. Dividir. Desconsideración. R dice, es aquí. Si se dan cuenta la palabra respeto. No va a entrar. Por lo tanto puedo alargarlo aquí. Respeto. Otras dos más. Bueno, aumentamos otras dos más. 23, 24. Ahí está. Para que puedan ustedes observar cómo va a quedar. Si se dieron cuenta aquí puedo cambiarle el fondo. Puedo ponerle un color. Página web ya quedó perfectamente. Vamos a verlo. Ahí ya está. Contesta las preguntas. Para que conteste la frase. Mi nombre. Ya saben. Ya terminamos la actividad. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero. Como les comenté. Paso número uno. Vamos a guardar la actividad. Voy a guardar. Aquí guardar. Automáticamente le pongo en la carpeta. Acuérdense que siempre hay que ponerlo en la carpeta. Donde está Dora. Y las actividades. Aquí voy a poner Damero. Aquí lo estoy guardando para que posteriormente yo pueda trabajarlo. Y por último vamos a publicar la actividad. Antes de publicarla. Recuerden que no nos va a permitir. A menos de que yo ponga esta parte de aquí. Nada más voy a poner Dam. Y tengo que buscar. En Dora. Y donde está la carpeta actividades. Ahí lo voy a guardar. Y ahora sí. Puedo darle aquí en el mundo. O puedo darle aquí en publicar actividad de cualquiera de las dos. Y ahora sí ya se guardó la actividad. Ya quedó. Está perfecto. Bueno. De mi parte es todo. Aquí le van a dar clic para que puedan ver si esto está correcto o no está correcto. Si está correcto. Pues lógicamente va a aparecer la frase. Excelente actividad. Bueno. De mi parte es todo. Espero que esta actividad también sea de sobra. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.